...una estructura en el marco del Gobierno vasco que, digamos, que extiende esa oficina creativa, esa oficina Europa Creativa gestionada por el Ministerio, oficina Europa Creativa des Media Euskadi, que entiendo a quien entiendo que compete poner al servicio o acercar a los creadores y a los agentes en Euskadi todos los programas que vienen desde Europa. Y lo he recordado en la primera intervención precisamente para hacer lo que he hecho, exigir, reclamar que esa estructura se ponga, se le dé una difusión, se ponga al servicio del sector y de los agentes de forma más correcta y de forma más sostenida. Ya lo he dicho en la primera intervención, desde el Grupo Socialista creemos que es obligación de esta Cámara hoy llegar a un acuerdo, llegar a un texto de consenso que siente un compromiso claro de todos los grupos, lo más amplio posible, por la cultura y por el impulso a un programa, una estrategia compartida para la cultura en Álava. Después de muchos años en los que eso no ha existido, en los que eso ha estado absolutamente marginado y apartado en las instituciones alavesas. Y efectivamente le corresponde al Gobierno foral redactar y plantear ese proyecto, ese plan estratégico. Pero desde luego creemos, desde el Grupo Socialista creemos, que respetando y sin entrar a un juego de fiscalización, de esa labor, eso ya vendrá cuando haya que hacer el análisis de los resultados, de esas estrategias que se desarrollen y de las políticas que se lleven a cabo, sin entrar en ese juego, decía, sí cabe reclamar y desde luego el Grupo Socialista estaremos, haremos lo posible, porque los agentes tengan la capacidad y tengan la oportunidad de participar en esa elaboración y de participar en el desarrollo de las políticas que se establezcan en el marco de ese plan estratégico. Y con ese deseo y con esa voluntad y con ese compromiso del Grupo Socialista, pues no cabe añadir nada más. Gracias.